Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén bien. Hoy les traigo un top de 5 aplicaciones para ganar dinero en 2023. Ten en cuenta que estas apps te pagan por recibir mensajes de texto, así que solo necesitas un teléfono activo. Importante. Recuerda que Google puede advertir sobre la seguridad de estas apps, ya que implican registrar tu número y recibir mensajes o llamadas. Si decides descargarlas, asegúrate de querer probarlas. Te recomiendo ver el video completo. Sin más, comencemos. Puesto 1, MoneySMS Descarga MoneySMS, regístrate con tu número y mi código de referencia. Asegúrate de poner el código que te proporcione en la descripción del video, lo podrás encontrar verifica tu número con el código que te envíen. Solo necesitas estar conectado a internet para recibir mensajes y ganar dinero euros. Dentro de la aplicación, podremos retirar utilizando varios métodos, siendo el mínimo de retiro tan solo 2 euros. Puesto 2, SMS Profit Descarga SMS Profit, regístrate con tu correo y contraseña. Confirma tu registro desde el correo que te envían. Puedes usar una o dos líneas telefónicas. Simplemente espera a recibir mensajes y acumula para retirar. En esta aplicación, es más probable que recibas más mensajes. En mi caso, recibo hasta 10 mensajes al día. El mínimo de retiro es 2 dólares, puesto 3, Control My SMS Descarga Control My SMS. La aplicación puede fallarte. Ya que la mayoría de las veces se cierra automáticamente y no permanece en segundo plano. Por lo tanto, tendríamos que abrirla constantemente. Pero te pagan 12 centavos por mensaje. Regístrate con tu número, correo y verifica tu número con el código que te envíen. Puedes enviar mensajes desde la app. En esta aplicación todo es automático. No es necesario solicitar tu dinero. El mínimo de retiro de esta aplicación es inexistente. Lo malo es que debes esperar a que finalice el mes que estés usando la aplicación. Cuando sea el primer día del siguiente mes, te enviarán tu pago a tu cuenta de Paypal. Puesto 4, MC Money Descarga MC Money, regístrate con tu número y mi código de referencia. Recibirás bonus aleatorio, puede que te beneficien con un bonus, ganando dinero extra o recibiendo más mensajes al ser referido. Una vez registrado, solo esperas los mensajes. En esta aplicación, dado que pagan menos por mensaje, podrías recibir hasta 20 mensajes al día. El mínimo de retiro es de un dólar directamente a tu cuenta de Paypal. Puesto 5, Movilik Descarga Movilik, regístrate con correo y contraseña o vincula tu cuenta de Google. Concede los permisos necesarios. Elige tu línea telefónica y espera a que te lleguen mensajes. Puedes usar mi código de referencia para ganar más. En cuatro de estas aplicaciones, puedes invitar a amigos y familiares, e incluso usar múltiples cuentas. Son aplicaciones sencillas, pero debido a las políticas de privacidad de Google, es necesario descargarlas fuera de Google Play. Y recuerda que si borras estas aplicaciones, dejarás de recibir mensajes. No estás obligado a descargarlas, solo observa el video para entender cómo funcionan. En la descripción del video encontrarás los enlaces de descarga y mis códigos de referencia. También, en la descripción del video, dejaré el mínimo de retiro de estas aplicaciones y los métodos de pago actualmente disponibles en cada una de ellas. Espero que encuentres útil esta información y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.